amigos cómo están ustedes qué tal aquí ya con los nombres de las personas que han participado que se han inscrito disculpen los lentes pero no veo mucho voy a mencionar porque está en la lista de las personas que se han inscrito entonces voy a mencionar los nombres de los que han mandado la foto cuando ha compartido he visto he comprobado que han compartido los vídeos entonces ligia elena mel barrios cristina paybarrea julia matos alexandra be doble nicole lauris lópez fiorella uribe mari mari marie maries marie marie willy rimarachín valderrama patricia martínez valladares verónica cipriano danis sabriones velásquez margarita portillo galeano claudia mostorino angie garcía mónica vargas carolina palomino fernández vicente sd guadalupe rodríguez rd y jimena leo entonces son esas las personas que se han inscrito entonces son esas personas que se han inscrito ya las tengo marcadas voy a sacar a las siete a los siete ganadores mucha suerte a todos y me gustaría que estén todos pero bueno vamos a ver cómo 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 va esta semana mejorando ningún me tengo el cabello que salió con la puta de dar un baño y hacer el sorteo se cayó uno y ahora sí a la mano de dios a la primera a ver qué nombre sale a toditos los expuestos me gustan las cosas fieles angie garcía ahí está claramente angie garcía va una va una candidata felicidades año y gracias por compartir también te tengo en el face amatista oficial y siempre también está siempre dándole un like a tanto los vídeos como a cada secreto ritual que yo publicó vamos con otro otro nombrecito a ver veamos este carolina palomino f carolina palomino f es otra de mis ganadoras también le he visto participando bastante muchísimas gracias de verdad por por estar de alguna forma siempre compartiendo a mí me encanta cuando veo que comparten yo feliz van dos faltan cinco aquí hay uno chiquitito danixa briones velásquez danixa briones velásquez suscriptora y suscriptora de mi canal 100% porque la veo siempre poniendo comentarios y siempre también compartiendo en el face muchas gracias son pero fieles a son seguidoras fieles al a cada cosa que vamos a ver veamos veamos quién es esta no se deja abrir ligia elena ahí está la primera que se escribió aunque no lo crean ligia elena fue una de las primeras que se escribió de verdad muchas gracias la suerte es así veo que tienes mucha 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 suerte es una niña muy simpática muchas gracias y hay cuatro hay cuatro faltan tres vamos a ver vamos a ver vamos a ver 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 a este acá a ver si sale un caballero ojalá Fiorella Uribe ahí está otra seguidora otra seguidora claramente que marca Fiorella Uribe Fiorella Uribe faltan dos ahí está ahí está vamos a ver una aquí Fiorella Uribe dice un caballero William Rimarachín creo que sí sí también lo tengo en el face William Rimarachín es primera vez que gana acá hay 3, 4, 5, 6 y falta uno y veamos el último veamos el último aquí Claudia Mostorino Claudia Mostorino también una de las primeras en inscribirse Claudia Mostorino muchas gracias a mis 7 ganadoras les agradezco bastante yo mañana las estoy llamando hoy día domingo no porque hoy día es domingo de ramo domingo de res, perdón, domingo de resurrección entonces mañana yo estoy atendiéndolos llamándolos en la tardecita o en la noche que ya deben estar en casa mil gracias a todos los que han participado fueron pocos, sí, para tener más de 6 mil suscriptores fueron pocos pero igual quería hacer algún tipo de concurso con ustedes y ya lo he logrado bendiciones a todos agradecida como siempre gracias por ver el video